Entonces, no es necesario hacer un énfasis para descubrir la necesidad prioritaria que ningún escándalo secundario al nivel de la fiscalía o supuestas compras de gasolina puede ocultar. Este es el problema peruano. Este es el problema de la vida y de la muerte. Y no hay otro problema. Las garantías constitucionales contenidas en el artículo primero de la Constitución Política del Perú establecen con claridad que la vida y la salud son garantías constitucionales y que la libertad de contratar dentro de la ley es una garantía constitucional. El ministro de Salud ha expresado que los privados pueden importar las vacunas, pero a partir de ese momento ya la distribución queda bloqueada porque se les aplica el artículo 234 del Código Penal sobre acaparamiento y especulación. Esto es intimidatorio. Esto es el mantenimiento de un monopolio estatal en detrimento de 31 millones de peruanos. Estas garantías constitucionales nos llevan entonces a pedirle al gobierno que dé a conocer el contrato firmado con Sinofar. Este monopolio del Estado se basa en la firma de ese contrato. Se ha dicho o dijo la doctora Massetti, ex ministra de Salud, que el contrato era un secreto de Estado. En el presupuesto de la República, los gastos reservados de carácter militar son secretos de Estado en la medida en que no se quiere revelar las especificaciones de los equipos que nuestras Fuerzas Armadas compran. En el caso de la vacuna de Sinofar, sus especificaciones son de dominio público. No hay ningún secreto. De tal manera que...